Prosperidad Social es el corazón del cambio en Caldas. Iniciamos los pagos en el Departamento de Caldas de los ciclos 3 y 4 del programa Renta Ciudadana y 2 y 3 de devolución de IVA. En todos los corresponsales autorizados para ello, Redval, Multipagos y Banco Agrario. Hoy nos encontramos en la oficina principal de la ciudad de Montería. Hemos dado en estos momentos un parte de tranquilidad a todos los beneficiarios que se encuentran. Están muy contentos de recibir estos pagos. Lo que nos dicen es que van a poder beneficiar a sus hijos y que están muy agradecidos con Prosperidad Social. Prosperidad Social es el corazón del cambio en Guagare. Por ello, muy contentos y motivados de ver que el dinero se le entrega a personas que realmente lo necesitan. Hoy estamos en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Los invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas beneficiarias de nuestros programas de Renta Ciudadana y Devolución de IVA a que hagan sus cobros lo más pronto posible. Los estamos invitando a que de manera muy ordenada, muy, muy tranquila y serena se acerquen hasta aquí en la iglesia de San Antonio de Padua y hagan su respectivo cobro de los ciclos 2 y 3 de Renta Ciudadana y Compensación de IVA. Iniciamos el pago de Renta Ciudadana y Evolución de IVA, un programa que impacta positivamente a cerca de 45 mil familias en el departamento del Putumayo. Y por supuesto, a través de esa transferencia monetaria, fortalecer nuestras familias y con ello superar el hambre. Prosperidad social es el corazón del cambio en el Putumayo.